Vamos a leer en el libro de Levítico 14, Levítico, o sea, de los sacerdotes, instrucciones sacerdotales, ¿verdad? Ahora somos sacerdotes, nosotros somos sacerdotes, todos, todo cristiano sacerdote. Vamos a oír algunas instrucciones en el capítulo 14, vamos a hablar de la sangre del Señor suficiente para la limpieza del pecado, la única, es decir, lo único que limpia el pecado es suficiente. Capítulo 14, dice en el verso 2, esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Puesto 5, dice que el sacerdote hará una ceremonia, mandará al sacerdote matar una bestia, una bestia en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Serán dos abecías, primero una que la matan, y después tomará la otra abecía viva, el cedro, la grana y el hisopo, los mojará con la abecía viva en la sangre de la abecía muerta sobre las aguas corrientes. Y lo se hará siete veces sobre el que se purifica de la letra, y le declarará limpio, y soltará la bestia viva en el campo. Amén. Gloria a Dios. Acabo de leer una serie de instrucciones, que usted acaba de oír, instrucciones relativas a la limpieza de un leproso. Bueno, no vamos a hablar de la lepra, no se trata de la limpieza de un enfermo, del cuerpo, sino que se trata de una figura. Mira, claro, allá en aquel tiempo, los días de estas ceremonias, el leproso representaba al pecador. El sacerdote representaba al ministro en actividad de parte de Dios. Ahora, muy importante que empecemos viendo lo siguiente. Hay gente que cree que la administración sobra. Hay gente que ni siquiera tiene idea de lo que es la administración. Pero note usted que un leproso, una persona que tenía que ser limpiada, tenía que ser llevada al sacerdote. Eso implica que otra persona va a participar, humana, va a participar en el procedimiento de limpieza. Y claro, claro está, es el sacerdote el que va a declarar la limpieza, pero no va a limpiar. Amén. El sacerdote no es capaz de quitar la lepra. El que va a quitar la lepra sería, diríamos, es Dios, pero es el sacerdote el que va a declarar si está limpio o no. Gloria a Dios. Esto va en relación a la administración. es una gente, es un leproso de Israel. No es un impío. No es una persona extraña, es un, es un, diríamos, un pecador del pueblo de Dios. entonces lo que están haciendo es procurando que ese, ese hombre permanezca en comunión con el resto del pueblo. No están, no están procurando que sea del pueblo con este acto, con esta actividad. O sea que la administración, la, la búsqueda de una ayuda de un ministro en asuntos espirituales no sería ni para perdonar pecados, que no puede, ni para salvar al leproso de la lepra, sino que es para representar la actividad de Dios por el Espíritu en el leproso. Espero que quede claro eso. No es la administración, no es, y usted va a ir a dejar sus pecados ahí con el sacerdote, el sacerdote, el ministro. Y el ministro le va a decir yo, yo te declaro, yo te perdono, pues. Lo puede declarar perdonado, que no es lo mismo que perdonar él. Porque hoy el cabo la ofensa es contra Dios y el sacerdote que está haciendo la actividad está representando al Señor. Esto es una cosa evidente. Ahora vamos a ir al fondo de la cuestión. Ahí está el leproso, el leproso es una persona en este caso como figura, una persona que está manchada, que está contaminada, que tuvo alguna cosa que transgredió la ley o la ley de sanidad o lo que haya sido y apareció con lepra. Se vivenció la lepra, ya sea en la piel, en la cabeza, en cualquier parte del cuerpo. La figura está contaminada. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Entonces dice, debe ser y helado debe ser y helado al sacerdoce. Pablo en el 14. ¿Por qué al sacerdoce? ¿Por qué a otro hombre, pues? Cualquiera diría, bueno, Señor, hábame para que un hombre. ¿Por qué tengo yo que irle a decir algo a un hombre? Dice que no estamos hablando de confesión, sino que he llevado para ser examinado, para ver si es lepra. Y todo lo que se está tratando de hacer es que el ministro va por su experiencia, porque lo maneja supuestamente, debe ser así, lo maneja el espíritu, va a comprobar la letra. Cualquiera no lo puede comprobar. Puede suponer a alguien, ¿no? Es leproso y no es leproso. Pero el sacerdote estaba dotado o estaba autorizado para declarar que era lepra o no era lepra. O sea, pues era asunto de leproso, entre leproso y sacerdote. Muy bien, eso quiero que quede claro, ¿verdad? O sea, que no hay excusa para decir, para decir, ah, no, 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 yo no voy, el otro es un pecador igual que yo. O no hay excusa para decir, no tengo necesidad, yo directamente voy con Dios. Claro que se puede ir directo. Usted sacerdote también. Usted puede ir directo. Pero, ¿por qué esta figura o esta figura? Le damos más. Usted se recuerda que el Señor sanaba de la lepra a un leproso. Aquí estamos en el Antiguo Testamento, pero cuando el Señor sanaba a un leproso, decía, ahora ve al sacerdote. Fíjese, el Señor lo mandaba al sacerdote. que el sacerdote dé el veredicto, que el sacerdote te declare sano. El Señor le dijo al leproso, sáname. Bueno, yo quiero sanarte de la lepra y lo tocó y lo sanó. Fíjese bien, pero tenía que ir al sacerdote. ¿Qué le está diciendo con esto? Que tiene que haber una sujeción de tipo ministerial. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, estamos entendiendo. Vamos a ver qué más. Entonces, el sacerdote va, viene, examina la llaga, examina al leproso y hay una cosa que me llama la atención muy, muy importante antes de la ceremonia que va a hacer es que se insiste en esto porque dice llegará otra vez el leproso porque se tiene que estar repitiendo ese examen. Hay gente que cree, dice, bueno, ¿y qué será que me ministraron pero no quedé libre? No quedé o no mejoré, etcétera. Es que depende y también hay que estar yendo, insistiendo como con el leproso. El leproso no llega no se compone o limpio. Vamos a ver detalles. Tenga usted su Biblia en el capítulo 14 de este libro de Levítico. Dice en el verso 5 mandará al sacerdote matar una abecía. Ceremonia es un poquito extraña, ¿no? Tiene que llevar el leproso, tiene que llevarle esas dos abecías y se va a hacer una ceremonia a través mientras conjuran este ruido que a lo menos se quitan el monitoreo donde está donde está perdón hermano a veces nos fallan los aparatos casi siempre, ¿verdad? Muy bien, eh o no no reglamos no arreglamos a lo grosso todavía. Bueno, llevan a dos abecías, llevan a dos abecías y entonces una abecía la matan sobre o en un vaso de barro, estoy leyendo el verso 5, sobre aguas corrientes. mire que interesante, ahí está haciéndose una una figuración de la cruz del Calvario, un sacrificio de sangre y dentro de un vaso de barro al Señor al Señor Jesucristo lo pusieron en un vaso de barro cuerpo y luego derrama la sangre sobre aguas corrientes quiere decir que la sangre cae sobre una corrientada de agua, eso quiere decir sangre y agua, aleluya. ¿Qué le sugiere eso? A ver, va a haber el río de agua viva, el Espíritu limpiando y la sangre también cayendo de la abecía, aleluya, sobre leproso, amén, sangre sobre leproso, aguas corrientes limpiando, ahora note ¿Quién es el que necesita eso? El leproso ¿A quiénes vino Cristo? A los leprosos no anda buscando buena gente porque no hay ¿Qué anda buscando? Leproso vamos a ver cuántos leprosos hay aquí no es muy grato decir que uno fue leproso pero fue leproso bueno ahora este este caso este leproso recibe la sangre primero y luego la figuración del agua el que no nace de de agua y del Espíritu el Señor vino por sangre y agua ahí está la vidura bueno vamos a ver qué más después de haber hecho este acto el de la cruz del Calvario dice que todavía faltaban miles de años al Calvario tomará la vecía la otra vecía y se quedará viva y tomará los ingredientes o los instrumentos para hacer el resto de la ceremonia que consistirá en que mojarás la con la abecía viva la abecía viva la mojará con la sangre de la abecía muerta sobre las corrientes de las aguas Jesús Cristo muerto y sepultado y luego la abecía muerta con esa sangre se rociará siete veces y se soltará la abecía viva esa es la resurrección de Dios y los siete rociamientos dice que la sangre ha de ser rociada siete veces siete etapas de limpieza siete etapas de perfeccionamiento vamos a ver más y eso solo por la letra y no han tocado la letra y dice que entonces el que se purifica lavará sus vestidos en esas aguas y morará fuera de su tienda siete días y hay una serie de matrimonias y al séptimo día todavía todavía está con lepras y entonces hará otras ceremonias ahí hasta el día octavo se va a declarar la limpieza qué significado más tremendo a pesar de que hay un trabajo de siete rociamientos siete días no se ha quitado la letra y usted se recuerda que en Amán cuántas veces se zambulló y a la sexta cómo iba limpio dice mi hermano lepros lepros quiere decir que la la contaminación la actividad negativa contra la contra el hombre será con por siete tiempos y es hasta la séptima sancullida que viene la perfección del día octavo por eso circuncidaban a los niños al octavo día de nacido quiere decir que durante siete días estaban en carne o con carne y al octavo día quitaban la carne al octavo día vamos a amanecer sin carne aleluya esa será la séptima sancullida que hermoso va a ser eso y vamos a salir todos con nueva carne con nueva piel piel de niño gloria a Dios gloria a Dios usted sabe hermano que el octavo día profético será cuando Dios consume la obra cuando el cuerpo de bajeza no el cuerpo de pecado el de bajeza o sea el cuerpo mortal el cuerpo limitado el cuerpo que todavía percibe o puede percibir virus enfermedades contaminaciones deseos malos y que se dio cuantas dudas más ese ese tiempo hasta que cuando circuncina el cuerpo de bajeza es eliminado ese día va a ser cuando nosotros surgamos ante la presencia del Señor semejantes a él la glorificación del cuerpo amén hermano gloria a Dios usted recuerda que cuando estaba en la tienda de Abraham los dos hermanos primero estaba Imael Imael tipifica la carne cuando estaba sola la carne en esa tienda él era el dueño y señor de la tienda vivía contento hasta se enseñoreaba la mamá falsa mamá la usurpadora no era legítima y ahí está Imael no hay problema hasta se gozaba Abraham cuando veía a su Ismael y llegaba a la casa y ahí estaba su Ismael el primogénito de su plan y cuando Dios pone a Isaac el primogénito del plan de Dios ya hay dos primogénitos y mire qué problema porque ahora ahora hay un primogénito de plan carnal una energía negativa y hay una energía positiva en el plan espiritual pero ahora el problema es grave porque ahora se estorban los nunca va a haber un convenio cuando estaba Abraham ahí en la tienda y miraba Isaac Isaac estaba contento ahí pero cuando miraba Ismael se enojaba Isaac entonces Ismael se reía y viceversa y cuando no miraba Abraham a ninguno de los dos se hacían caras y se ofrecían y usted sabe que esos dos hermanos están ahora ofreciéndote también allá en el medio oriente que largo conflicto verdad por haber haber hecho un plan humano queriendo sustituir un plan divino tengamos cuidado hermano con sustituir los planes de Dios alguien ha dicho por ahí bueno Dios deja que uno haga y Dios permite como no como no pero le va a salir mal no importa cuanto tarde aparentemente saliéndole bien Dios le dijo a un rey dejemos salir el emplauso un rato porque ya lo curaron le dijo a un rey le dijo a un rey no te juntes con el otro rey porque no es de mi agrado pero necio hizo junto el agua con el aceite se quiso mezclar y Dios lo dejó y entonces como que llegaban y entonces decidieron hacer un negocio y decidieron hacer una flota mercante para llevar oro y especias y todas las cosas llegaban seguramente en la mañana estaban construyendo la flota llegaban en la mañana y esperaban que pasara algo y querían pintar los barcos y no pasaba nada entonces pintaban los barcos y ya estaban casi terminados los barcos y con que miedo los iban a tirar al agua otro día porque siempre esperaban algo también que no era el plan de Dios que era el plan de ellos y entonces tiraron los barcos al agua y no se hundieron que bueno va bien la cosa y Dios mirando desde arriba y entonces empezaron a cargar los barcos y los barcos llenos de mercadería y arrancaron los barcos y se fueron a la mar y no pasó nada que bueno celebraron rompieron botellas de champán y dice que cuando llegaron a medio mar rompió los barcos y se perdió barcos trabajo mercadería todo así que cuando Dios espera que tú estás haciendo algo fuera del plan de Dios y Dios espera no creas que no está mirando está esperando que llegues a medio mar a medio mar donde no se puede ni para allá ni para acá no se puede acelerar para salir ni echarse para atrás para no hundir ahí quieto Dios le dijo a Abraham espérate voy a dar a Timogénito de mi plan pero esperó veintitantos años Dios y Abraham pensó que ya se le había olvidado a Dios mejor pongo en movimiento mi plan de emergencia y se arruinó la tienda porque ahora era una pelea de mañana tarde y noche hasta que tuvo Dios que intervenir y sabe que me conmueve que le dice Dios Abraham echa a tu hijo le está diciendo para mí Ismael no es hijo es tu hijo tu producto tu plan y no va a heredar ni aunque lo hayas metido en la tienda en esa forma no va a heredar juntamente con mi hijo Ismael tu único tu único y este único es para mí le dijo Dios y por eso lo pidió después le dijo dame a tu único y claro Abraham había estado dispuesto a darle a Ismael le quedaba otro y cuando le pidieron el otro casi nada y le dijo a Dios que él amaba más a Dios que a su propio corazón y que ahí estaba y bueno en qué cuenta llevado hasta que echaron la carne hasta que se comprobó que la letra salía lo declaraba limpio ahora si no estaba limpio si no había habido veredicto de administración diría no había limpio fuera del campamento siete días vamos a ver la hermana de Moisés María tuvo el mismo problema murmuró contra su hermano en cuanto a ministerio y se alió con Aarón no sé qué más hizo la hermana como era la hermana creo que tenía cuello en el cielo y entonces habló y murmuró y entonces Dios le hizo que quedara leprosa y entonces Moisés dice señores es mi hermana como que dice a mi hermana no me hagas eso y Dios le dijo sácala fuera del campamento como manda la ley siete días y la sacra de campamento hasta que quedó limpia fuera del campamento y esto regresó es muy importante que nosotros veamos que cuando hay una contaminación que no se ministra adecuadamente hay contaminación de todo el pueblo y hay que entender que por el pecado de María hermana de Moisés no caminó siete días el pueblo entero tuvo que esperar el campamento para regresar a María no la dejaron allá en el desierto tuvieron que bajar todo y esperar o sea que un pecado escondido una cosa todavía no resuelta detiene un pueblo entero por eso es tremendamente peligroso esconder los pecados ocultar los pecados en la iglesia en la casa el que no confiesa sus pecados no prospera hay que cogerlo de frente usted se puede pelear con la palabra pero la palabra lo va a alcanzar al fin y al cabo no lo va a juzgar el hombre lo va a juzgar la palabra ¿cuántos dicen amén? mire levante su mano derecha y diga amén mire mire que responsabilidad vamos a ver que más ¿cuál era el único medio? mire hermano el señor sabía que habían habían cosas manuales para ir curando virus y todo esto no va a saber el señor todo lo que tiene en su naturaleza pero no mandó que al leproso le pusieran aceite de chalumina no mandó que le que le pusieran algún plasto en este caso sangre agua en figuración de la única fórmula Pedro dijo de parte del señor que somos nosotros llamados a una santificación para ser rociados con la sangre quiere decir que para que la sangre te haga efecto continuamente diremos tienes que estar siendo rociado ministrado primero de Pedro uno ¿verdad? mire como dice elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu salvo ya santificado ya para obedecer dispuesto y ser rociados con la sangre de Jesucristo estará siendo rociada la sangre de Jesucristo en tu vida hoy en la mañana que hablábamos con los ministros estudios hablábamos de las piedras de las doce piedras del fondo del río de los bordales que se quedaron que se quedaron que estaban continuamente lavadas por las aguas del bordal le decía a los hermanos ¿cómo creen esas piedras pasando agua encima de ellas encima de ellas quitando toda la suciedad el jordán se llevaba toda la suciedad ¿cómo estarían esas piedras? y la misamicia las doce áreas interda el jordán representa el espíritu corriente y va de quitar y va de quitar y va de quitar era día y noche no se les metía un rato para que pasara el agua no se ponía debajo del agua una piedra y se sacaba y después otra piedra no las dos en la mañana en la tarde en la noche en la semana todo el mes todo el año ¿cuánto tiempo? y allá tenían afuera dos piedras también esas eran las que se miraban la evidencia de lo que Dios estaba haciendo que debe salir al exterior esa es la administración pero hay doce áreas que corresponden a las doce evidencias externas que están abajo del agua nadie las mira y debe estar pasando el espíritu el agua el agua el agua el agua cuéntate porque nosotros somos de los que al nomás terminar de que nos haga la limpieza y años que hicimos había un señor que tenía frutito de limpieza y se iba a bañar se bañaba y si se manchaba el limpieza regresaba otra vez a bañar ahí estaba nunca estaba satisfecho que estaba limpio así es debemos nosotros pensar que hay hay lavatorio de limpio porque el lavatorio de los pies era para los mismos no era para los que estaban en baños por eso que Pedro dijo ah si de eso se trata no son los pies bañan enteros porque para que se va a lavar los pies el que está sucio y porque se va a quedar sucio de los pies el que está limpio ah dice pero como yo ya estoy limpio Pedro señor tú no me lavas los pies pero tú no me los lavas ¿acaso se los podía lavar él? y cuando vio de qué se trataba porque yo le digo bueno no te los lavo no tendrás parte conmigo ah de qué entonces lavando yo voy a tener parte contigo si Pedro vaya me tengo parte contigo todo de una vez entendámoslo hoy hermanos cuando le hablen de mostrar su alma del rociamiento de la sangre no se haga para atrás que no le cuenten cuentos los que no están limpios que hay malos métodos que hay alguien que no lo hace bien que hay alguien que bueno eso es otra cosa nosotros estamos hablando de eso también estamos hablando de que el señor quiere santidad y no todos están santos pero no por eso deja de haber santos aleluya aún amén dígame gloria a Dios muy bien vamos a ver algo más por qué el leproso tenía que ser examinado por el sacerdote porque el que estaba autorizado para declarar la limpieza o no era el sacerdote el sacerdote no podía ser otro el de enfrente el de no 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 el sacerdote vaya al sacerdote vaya al que le ministre vaya a su cobertura vaya a su cabeza vaya a su inmediato eso a un leproso dice no no yo ya ya me siento bien como que como que el el sacerdote le tenía que dar una certificación ¿verdad? entiendo entonces no no yo me siento bien yo no tengo certificación y entonces yo estoy bien mire déjenme la certificación del sacerdote no no yo me siento bien yo ya estoy perdonado yo ya mire la frasecita que yo oigo muy polido yo ya me arreglé con Dios y los delegados que y los ofendidos que y los dañados que pensaríamos dos veces las cosas para hacer las cosas malas si supiéramos que tenemos que reparar y pasar ratos colorados para ir a arreglar todo con Dios pero es más cómodo decir no yo me arreglé con Dios ya estoy perdonado bien con Dios y con los hombres amén porque si no tenemos comunión con los hermanos no andamos en luz no hay perdón por la sangre en casos específicos primera vez Juan vamos a ver que dice primera vez ahora claro por supuesto esto no quiere decir hermanos que tenga que pagarse todo lo que se hizo porque ya no sería perdón pero en lo reparable reparar no se puede desfreír un huevo frito pero si no se ha freído pues mire como lo devuelve muy bien que dice primero de Juan dos creo que primero de Juan pero vamos a ver diciendo siempre me equivoco en las citas pero acá a veces estamos dice siete pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión en nuestro nuestro y la sangre de Jesucristo hoy ya y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y si no tenemos comunión quizá alguien diga por ahí hermano pero se toman medidas contra agentes y contra estos disciplinas y que es si estamos hablando de tener comunión en las ofensas personales ahora cuando se dictamina que todavía hay lepra obedecer que todavía hay lepra pero son facultades y licorias no a cualquiera le toca juzgar el asunto pero nosotros como como compañeros de viaje estamos obligados no obligados solicitados a perdonar ahora aparte son las instrucciones que tienen que dar para declarar la lepra finalizada imagínense imagínense hermano que hay instrucciones que no las leemos durante tiempo y que dice que si una casa se declaraba con lepra entraban la raspaban la limpiaban esas raspadas piedras vivas no van a raspar una piedra viva dice ay entiende la raspaban y dice y si volvía a aparecer la lepra después de cierto tiempo llegaban otra vez a revisar las comisiones y entonces miraban y había lepra otra vez en las paredes entonces arrancaban las piedras con lepra y las sustituían por otras interprétenlas arrancaban de la comisión las piedras vivas que se estaban hiriendo y volvían otras y que se hacían las otras que quitaron tiraban por inmunda serio hermano y dice que si volvían a llegar y volvían a encontrar lepra sellaban la casa y la quemaban pues son serias no es para un marco gloria a Dios cree usted que puede aparecer lepra de pecado después de haber creído el juicio ¿cuántos creen eso? no todos ¿verdad? y los demás aunque no lo crean no tienen que creer porque si decimos que no tenemos pecado quien nos vaya entonces puede aparecer mancha de letra puede llegar el pecado alcanzar a una persona pero hay manera de limpiar a menos que no quiera a menos que digan no, no yo estoy bien estoy bien no, no me camine no, no estoy bien es cosa grande que Dios haya instruido con figuras por siglos al sacerdote por figuras para nosotros de cómo quitar esto cómo limpiar lo otro cómo dejar rehabilitado todo aquello es misericordia ¿no? de otra manera diría Dios diría el Señor no instruiría nada diría el que le cayó la letra y el que se dejó de la letra ¿qué? que se lo encargue el diablo de una vez pero qué misericordia tiene Dios cuéntame un aplauso por la misericordia de Dios aleluya misericordioso gloria a Dios bueno misericordioso misericordioso pero no para seguir repitiendo ¿verdad? me dijo un hermano otra vez setenta veces siete le tiene que hacerlo ¿verdad? qué bien se agarró del número ese ¿y cuántas va a pecar? le dije porque estamos hablando de pecados que alcanzan no de pecados que perseguimos porque el que persigue pecar no tiene cuerpo de bajeza tiene cuerpo de pecado todavía en cambio el que ya no tiene cuerpo de pecado ya lo ya lo clavó en la cruz solo tiene cuerpo de bajeza limitado el pecado lo corre a veces lo alcanza porque al fin y al cabo no somos incansables e inalcanzables pero no podemos permanecer en ese estado porque se acabó el cuerpo de pecado gloria a Dios gloria a Dios el leproso llévenlo al sacerdote ¿podrá el sacerdote darle vida? no ¿podrá el sacerdote quitarle los pecados? tampoco ¿y para qué? para que dé el veredicto como delegado de Dios ¿porque para algo lo pusieron sobre usted? ah pero es que nada nada que pero es que el que ministra ministra ahora si no hay ministración pues no tiene una ciencia se lo dice Pedro ¿verdad? el que ministra ministra conforme al poder que Dios eso quiere decir que hay ministración aparte la palabra y cuando dice ahí el mismo pasaje de Pedro y el que habla habla la palabra de Dios pero el que ministra el que tiene que arreglar el alma ellos los pastores los ministros dicen están a cargo de vuestras almas están ayudándote a la lavada del alma usted sabe hermano que no siempre va a haber lavandería por eso dijo el Señor Jesucristo yo vine y mi sangre pero dice Dios mi Espíritu no contenderá para siempre con el alma va a llegar un día que se va a terminar la ministración y el perdón de pecados ¿por qué? porque ya no van a haber pecados gloria a Dios cuando eche la carne de nosotros el cuerpo de Bajer y todo el mundo Dios sea todo en todos los salvos entonces ya no va a haber limpieza a limpieza mientras hay suciedad la Jerusalén de la tierra tiene una puerta que se llama puerta de la basura hermano y en la ciudad de Dios puerta de la basura porque no se quiere arreglar internamente está sellando la puerta de la basura y se queda con toda la basura adentro pero la Jerusalén celestial ya no tiene puerta de basura la buscan por todos lados todas las puertas no las de la basura pero todavía tenemos necesidad de sacar la basura ¿verdad que sí? sí y va a haber ministerios hasta que haya que sacar basura gloria a Dios gloria a Dios solo hay una manera de no sacarla no la confieso pero si yo no confieso con Dios mis hermanos ¿tabias? ya lo dijimos pero tiene que haber alguien que esté sabiendo participando espiritualmente el problema se agrava cuando los confidentes no son tan confidenciales puede ser es otra cosa es el problema pero eso sí son delicados la gente en las indiscreciones de los pecados o sea no son delicados para pecar yo no digo que acá alguien molesto porque se supo se sabe pero no tuvo esa delicadeza en un día pecado si se si se metió a la oscuridad si se metió a las tinieblas aguante las consecuencias porque no se va a asustar que le digan usted que hizo mal si lo sorprendieron con las manos en la masa usted sabe que hay hay quienes delinquen y gritan y lloran casi están arrepentidos están rabiando porque lo descubrimos y nunca es lo mismo una confesión por el espíritu que cuando tiene que decir bueno si lo hice se ve ¿me entiendes? ese nadrón con el carro bajo el brazo ¿verdad? se enojó porque le quitaron el carro del brazo lo tremendo sería que ese nadrón se llevó el carro quedó ileso ahí tiene su carrito último modelo que se está a robar y que el espíritu lo tocó y va a confesar nadie sabe quién se lo robó y llega a él y dice yo y una vez entre pues y lo castigan pero ¿qué atenuantes tiene? que si él no lo confiesa nadie lo hubiera sabido pero si lo agarraron con el carro no le quedaba otra no lo podía esconder no se lo podía tragar hablemos claro ¿verdad? muy bien se acabó el tiempo levanta su mano derecha mano derecha levantada ¿qué dice usted respecto a la administración del espíritu? mientras callé se envejecieron hasta mi dueño y mi verdad se volvió se quedó vestido pero confesé mi pecado y dije apiádate de mí ten misericordia de mí gloria a Dios es para pecadores arrepentidos el mensaje no es para pecadores empecinados que creen que están engañando a alguien porque no creo que crean que están engañando a Dios si es difícil engañar al hombre ¿cómo será engañar a Dios? pecados escondidos hay que sacarlos la vecía que vuela justifica la vecía que muere nos limpia de todo pecado Cristo es el que nos limpia y el que nos justifica muerte y resurrección sangre sobre aguas corrientes no hay otra manera aleluya lo vas a lo vas a hacer vamos a orar dile al Señor primero y después vas a hacer el resto dile al Señor lo que has de decirle yo te ministro en el nombre del Señor en el nombre del Señor en el nombre del Señor no encubra tu pecado sácalo 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 y el Señor tendrá de ti misericordia mi palabra se juzgará en el día postrero dijo Cristo yo no vengo a condenar es mi palabra al no ser acatada la que condena aleluya aleluya así en esa actitud el que es sincero y va a sacar todo lo que hay adentro y va a arreglar lo que hay que arreglar alcanzará misericordia porque Dios lo dice a menos que quiera seguir pecando aleluya aleluya vamos a cantar algo solemne vamos a cantar con mi hermano que dirige permanezca todavía unos cuantos minutos en actitud de alabanza y adoración y adores y adores y adores de alabanza y adores y adores y adores y adores y adores Corazón verás a Dios. Canto es Dios y su bendición de Dios. Canto es Dios y su bendición de Dios. Porque el puro del corazón verás a Dios. Canto es Dios y su bendición de 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 Dios. Canto es Dios.